...representa al comunismo más trasnochado que pueda existir en el planeta, amiga de Podemos y de los de comisiones obreras, esto de la cigala, el marisco, las putas y las drogas, y lo que quiere hacer, viendo que Podemos es un muerto viviendo, un cadáver viviente político, pues buscarse amparo y de dónde vivir con los impuestos que todos nosotros pagamos, pues un poquito más, mientras que lleve medidas que deshacen el país y se junte siempre con terroristas, con separatistas y con demás gente que odia a España para que ella tenga un cargo, un carguito, pero sin ningún tipo de medida y de trasfondo. Esta señora no hace política, esta señora lo único que hace es vender humo y destrozar la sociedad española, y un político hoy en día lo que tiene que hacer es mirar por sus gobernados y ser responsable ante los demás gobernantes, y esta señora carece de todo autóritas para poder gobernar a alguien y sobre todo poder tener un cierto criterio a la hora de hablar de diferentes temas, incluidos los de su ministerio, que nos sigue vendiendo, que ella hace mucho por el trabajo, por los ERES y demás. Os recuerdo la última reunión que tuvo para el tema de los ERTE, que no asistió ni siquiera la patronal, y recuerdo también que no es gracias a ellas ni al gobierno español que se pagan los ERTE, sino que se pagan a los fondos SURE de la Unión Europea. Garrido. Creo que Yolanda Díaz.